La plataforma Iruñas Catasunes ha denunciado la creciente persecución que está sufriendo la juventud de Mendillorri por parte de la Policía Municipal de Iruña. Hoy hemos venido a Mendillorri. Mendillorri es un barrio joven, un barrio que trata de crear sus propias alternativas. Un barrio que trata de llenar de color y crear un modelo participativo en sus calles. Ese es el modelo por el que se está apostando en Mendillorri. Sin embargo, estamos viendo como otra vez desde UPN y otra vez mediante su policía municipal, se empeñan en instaurar su modelo de ciudad basado en la conculcación de derechos de la ciudadanía, ahogando al movimiento popular, persiguiendo a la juventud. Una juventud que su único objetivo es llenar de vida a su barrio. Egoera onenaurrean, Iruñas Catasunes plataforman, oso argi dugu, bestelako, iri ere du baten alde, gimbear dugula. Alde bat erautzi nahi dugu, imposatu nahi diguten eredu autoritario eta represiua. Eraikigu dugun, ereduan, iritarrok protagonista izango ara. Alertamos a los vecinos del creciente acoso que están sufriendo los jóvenes del barrio por parte de la Policía Municipal de Manploni. Y estamos aquí, todas juntas, denunciando nuestra situación, el casco del millón.